El teclado, el mouse No me funcionan Hace mucho tiempo Muchos años me tocó Este mismo caso Y casualmente hace días me pasó Que no funciona el teclado Ni el mouse Me acordé de este tiempo Y lo que tuve que hacer Ni F1, ni F2, ni Escape No me funcionaba nada, ni el mouse Aquí lo que hice fue Retirar el adaptador de USB Que es el ratón y el teclado La apague Y Le quité la pila La desconecté Le desconecto todo Le quité la pila Y los dos botoncitos azules Los reseteé Para limpiar el CEMOS Que es la BIOS 10 segundos solamente Los quito y los vuelvo a poner otra vez La vuelvo a conectar Vuelvo a prender Sin conectar el adaptador de USB Ya cuando funcione Ya se lo podemos instalar Ya lo vuelvo a prender Y esperemos Que prenda Que funcione Aquí en la BIOS Hay que modificar la fecha Y el lenguaje Para corregirlo Porque le quitamos la pila Y ya está entrando Windows Perfecto Entonces lo único Que ya cuando ya esté bien prendido Windows Ya podemos conectar El adaptador de USB Para poder funcionar El teclado Y el mouse Espero Que les haya gustado Este pequeño tips Informático Y ahí estamos en contacto Denle like a mi canal Y suscríbanse Ahí está el mouse Miren Ya funcionó bien Y esperemos que les guste Suscríbanse Denle like Y ahí estamos en contacto Gracias